Estoy convencido de que vamos a llegar a un acuerdo. Primero, porque el Gobierno de España tiene toda la voluntad. En segundo lugar, porque entendemos perfectamente cuáles son sus demandas. Y en tercer lugar, porque como he dicho antes, vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para mañana cuando nos sentemos, mañana sea el último día en el que no podemos salir de él sin un acuerdo. Mañana nos vamos a sentar y no nos vamos a levantar hasta que logremos un acuerdo. Un acuerdo que sea posible, factible por parte de las autoridades españolas, lógicamente, y sostenible desde el punto de vista financiero, yo creo que se puede lograr y, sobre todo, que esté adaptado a las necesidades y a las urgencias de un sector tan importante para nuestro país como es el sector de los transportes.